Bienvenidos a Cuatro Son Demasiado. Detalles como estos los puedes encontrar en la tienda Popurrí. En esta cuenta puedes encontrar más accesorios. Continuamos con el podcast. Levy, ¿cuál es el mayor empleador? Dominicano. El mayor empleador es el privado, o sea, las empresas privadas. Sí. Son privados. La mayor cantidad de empleados en República Dominicana son privados. Pero el mayor empleador es el Estado. Yo creo que no. A través de los diferentes ministerios e instituciones. Bueno. O sea, no hay ninguna empresa de capital privado que tenga más empleados que el Estado. Bueno, según el dato que David estaba hablando hace un ratito. Pero que el Estado como tal. Ok. El Estado, no los ministerios. Sí, mamón. Pero es que escúchame a mí. Si de dos millones de empleados activos, de manera redondeada, ¿verdad? Si de dos millones... Dos millones y noventa y seis mil. Sí. Un millón y medio es del sector privado y medio millón es del sector público del Estado. Entonces, es evidente que... En general, el 75% más o menos pertenece al sector privado. El sector privado está ahora impuesto por un conglomerado de empresas diversas. Sí. Y tú estás viendo frente al Estado. A eso que me refiero. Ahí en ese caso... A eso que me refiero. Yo tengo... Ahora mira mi inquietud. Mira lo que me... Cuando tú me dijiste ese dato, me estalló la mente. ¿Por qué? Chequea. Si tú me estás hablando que solamente hay dos millones de personas, aproximadamente, vamos a poner tres millones de personas trabajando. Ya sea público. No está trabajando. Empleado de manera formal. Trabajando. Cotizando en... La seguridad social. Correcto. Trabajando de manera formal. Estamos hablando que solamente dos millones de... Según el último censo, habían once millones de dominicanos. ¿Verdad? Correcto. Solamente dos millones están trabajando de manera formal. Eso significa dos cosas. Pueden ser dos cosas. Un 20%. O que la otra parte no está trabajando. O pertenece al sector informal. Que pertenece al sector informal. Claro. ¿Tú sabes lo que representa eso para una economía de Estado? Que el sector informal represente el 80% de la producción. Por eso los pocos que estamos trabajando registrados llevamos la carga. Pero toda la carga. Entonces el tema de regularizarlo. Regularizarlo. Exacto. ¿Qué se puede proponer en ese sentido? Para equilibrar la balanza. Que el sector privado no tenga tanta carga. O el sector registrado de manera formal no tenga tanta carga comparado con lo que es el sector informal. El problema es que tú no puedes regularizar y formalizar parte del mercado con los altos impuestos que nosotros tenemos en este país. Entonces ellos tienen muchas promociones, muchos programas de incentivos, regístrate no sé cuánto, pero no están comiendo impuestos. Entonces con todos esos impuestos donde tú no tienes seguridad pública, tú no tienes salud, tú no tienes una educación de calidad, tú no tienes hacer ahí con tener tirado, tú no tienes electricidad estable. Hay ciertos lugares que son totalmente clandestinos porque no tienen electrificación. Ningún registro. Ningún registro. No, electrificación, por decir, que te da seguridad en la calle cuando tú vas caminando por cualquier avenida, tú no puedes seguir cargándonos de impuestos. Entonces, claro, muy chulo tu programa, a los jóvenes emprendedores, vengan y registran. Eso suena muy bonito en el papel. Pero de alguna manera tenemos que ejercer impuestos. Entonces, a los que estamos empleados nos están comiendo impuestos. Y no solo a nosotros, ojo, ojo, el sector privado. Es que lleva toda la carga. Lleva una carga fuerte en este país. Yo creo que... Entonces aquí a veces, exacto, a veces queremos victimizar. Al Estado. No, a nosotros, queremos victimizar a nosotros como sociedad y culpar al sector privado. ¿Quién tiene la culpa? Es repartida. Pero es que, vamos a ver, vamos a dar... Es repartida la culpa. ¿Quién tiene la culpa? ¿Pero la culpa de qué, primero? Pero... ¿La culpa de qué? De la sobrecarga de impuestos. Del sancocho. El Estado, señores. El asunto es que ese sector informal, si vamos a hablar de culpa, vamos a hablar de los políticos o del tipo de política que se está implementando, que no está teniendo resultados, en la parte de la creación de empleos. Entonces, si tú no tienes empleo, no el Estado, vamos a decir... ¿Dónde los empleos están? Espera, porque todo el que tiene un perfil quiere trabajar. O sea, todo el que tiene capacidades instaladas quiere trabajar. Busca esos empleos. Ahí es donde yo voy. Tú conoces amigos que quieren trabajar. El AINE tiene amigos, familiares, igual que yo, que quieren trabajar. Todos sabemos que hay muchas personas que quieren ingresar y obtener un empleo formal. Ahora, si no lo encuentras, que es la mayoría, por el dato que hemos analizado, ¿qué es lo que hace? Comienza a emprender. De manera irregular. Bueno, pero no es regular. No formalizado. No formalizado. No formalizado. Esa es la palabra. No formalizado. Claro, es un derecho que tú tienes de buscarte la vida. Correcto. Y de igual forma también pagan impuestos, porque ellos compran productos. Ahí es donde yo voy. No, pero ok. Ellos consumen. Eso es un impuesto generalizado. Ellos pagan servicios. Bueno, pero lo pagan. Tú lo pagas desde tu empleo. Sí. ¿Verdad? Desde tu salario. Pero ellos lo pagan con los consumos. Mira dónde yo voy. Mira dónde yo voy. Para que la gente entienda. Sobrevivencia. Por ejemplo, tú eres emprendedora, tienes tu negocio registrado, establecido y todo. Tú pagas impuestos. Tú compras ropa y vendes. Por ejemplo, tú compras una mercancía y la vendes. Tú estás pagando impuestos por la compra de la mercancía, ¿verdad? Pero aparte tú estás pagando un impuesto por el registro de tu nombre y demás. Sobre la renta. Exacto. No es lo mismo el que está en la esquina de tu negocio que vende Yanny Queque, por ejemplo, ese compra también aceite. El aceite paga impuestos. Bueno, eso es lo que acabas de decir. Eso es lo que acabas de decir. Pero como quiera, es desigual. Porque tú también pagaste impuestos con la ropa, pero estás pagando los impuestos de la renta. Sí, pero... Y el que está con Yanny Quequeque de la afuera no está facturando igual que ella. Sí. Y no está pagando impuestos. Pero ahí vamos. O sea, tú no puedes entender... Bueno, pienso yo, ¿eh? Que la salida no está en seguir presionando para formalizar. ¿La salida está en dejar de pagar impuestos o seguir pagando impuestos? Mira qué pasa. Mira mi solución. El aire lo dijo, claro. ¿Para qué tú pagas impuestos? Para tener salud, para tener seguridad. Y tú no tienes nada de eso. Pero cuando tú revisas todo eso, tú dices, pero ¿y entonces? ¿Para qué lo pagas? Por ejemplo, mira... Son injustos los impuestos que se pagan. Ese es tu punto de vista. No solo son injustos, hay algunos que sí deben pagarse. El tema es que además que son injustos, además de que no... Son visibles. Espérate. Además que no hay retorno, señores. Ah, yo trope. Peor de ahí. Además de que son injustos, que no hay retorno, hay una carga absurda de impuestos. O sea, el mismo dinero. Y voy a decir algo tan simple. Y tú decís así, tacaña. Porque aquí tiene que ver 0.101. Tú trabajas en la empresa que trabajas. Pagas seguridad social. Seguro de salud. Todo lo que consumes para tu hogar tiene una carga de impuestos. Pero si tú vienes y ese dinero... Si cobra más de 35 mil pesos, me parece que cobran un impuesto. Pero piensa que él gana mil pesos. Y esos mil pesos, le descontaron de todo y le quedó el 900. Con esos 900, él va y consume en el super, le van a quitar el impuesto de consumo. El impuesto de cada artículo, sí. Pero suma que te quedaron 200 pesos en tu tarjeta de débito. Si tú quieres transferir a fulano o a tu otra cuenta... Te cobran un 0.15. Espérate, a tu otra cuenta... El sistema está preparado para consumirnos hasta el último peso existente de nuestra cuenta. Que la otra cuenta es la de ahorro. Que tú ahorras 10 pesos mensuales. Entonces también te le cobran... A ti te sobra dinero para ahorrar en la cuenta. Yo quiero que tú me dé una asesoría. ¿Cómo que se hace eso? Tú no puedes decir, vamos a formalizar porque hay mucha gente... No. Porque a mí me sobran los 200 como yo los guardo esos 200. Abajo el colchón. Ahí funciona. Ay. Y a olvidarte de eso. Ok, entonces esa es la parte del Estado. Pero ahora vamos a... Vamos a hacer un mapeo. Barahona. Tenemos un círculo vicioso. ¿En qué tenemos el círculo vicioso? Ay, yo te lo puedo decir. Tenemos un círculo vicioso. Tenemos... Tenemos pocos empleadores. Sí. Pocos empleadores. Pocas oportunidades. Para personas que no necesariamente... No todo el mundo tiene que emprender. Y mala paga. Ni debe ser. Tenemos la zona franca ahí. Pero espera, espera. ¿Y el trato que le dan a esas personas? Sí. Es otra cosa. Y la relación... Y nadie se mete y nadie dice nada. Salario de esfuerzo. Ok. Mi pareja. Entonces, pero también tenemos las personas que no quieren esforzarse. No preparar. Tenemos personas que tampoco se quieren preparar. Sí. Pero las que se preparan, de verdad, hay pocas oportunidades. O sea, aquí la persona pasa mucho trabajo para conseguir trabajo. Señora, pero aquí el sistema está... Varga. ¿Manga por hombro? Varga el trabajo. No, de verdad. El que se prepara para trabajar, lo que pase trabajo. Así mismo es. Entonces, sí, duele que tú hagas una carrera de contabilidad en la universidad, que tus padres se esforzaron de motoconcho, gracias, de la señora que tenía una fritura en la esquina, o de la que vende la paca, o de la que vende la paca, o la doña, de los que fuesen. El negocio informal paga aquí en las universidades. Y sí, mi hija, estudia, para que eches para adelante. Y tú con el título, con los tres años, la pared, y bien, gracias. La pared de madera que está cayendo. No, tú sabes. No, y de verdad duele. O sea, duele, 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 porque esa es la realidad. Mira, y no es un cuento que yo me lo invento y que nosotros estamos exagerando. Es así. ¿Cuántos compañeros y conocidos y amigos tenemos que tienen trabajado? Licenciados con subtítulos. Gracias. Ahí en la pared. Exactamente. Esperando una oportunidad. Y eso se da mayormente en la parte de, como la mayoría de las personas en Baragona, elige carrera de pedagogía, de educación. Sí. Para... Bioanálisis. Para la facilidad. Bioanálisis no es de la parte de educación. No digo que también en esa área de la salud, porque está aquí, es local y pueden conseguir trabajo. Eso sí, como oferta. Eso es lo que me refiero. Claro. Pero al final, como tú dices, no encuentran ese campo, esa vacante para trabajar. Y me parece que hace falta personas que inviertan en nuevas empresas. Hace falta también, no sé, la parte agrícola, trabajarla, porque el campo se ha descuidado mucho. El campo empleaba muchas personas antes. Ahí hablando podemos hablar. Y es un trabajo muy digno. Sí. Podemos, claro. Lo que falta es mucho conocimiento y técnica. Y apoyo del Estado. Tú quieres que te diga una cosa. Lo que pasa es que el dominicano, y más el varonero, va a la universidad para adquirir un título, para entrar en el mercado laboral, que lo encasille dentro de una oficina. Y, señores, aquí no hay oficina para todo el mundo. O para emplearse en el Estado. Sí, pero una oficina también. Y no hay oficina para todo el mundo. Aquí hay muchas carreras que te permiten desarrollarte en el campo de trabajo, fuera de las oficinas, como tú acabas de mencionar, la agronomía, por ejemplo. Pero, aquí se puede estudiar agronomía. Claro. En Barahuna se puede estudiar agronomía. Sí, en Aguas. Ah, sí, 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 es verdad. Pero nadie va. Si tú buscas el registro de los matriculados en esa área, son dos o tres. Inclusive, yo recuerdo que hace como cinco o seis años, el gobierno estaba pagando a las personas para que estudiaran esa carrera. Eso es lo que digo. ¿Una había una deficiencia de eso? Pero entonces promueve esa carrera, busca ese mismo tipo de incentivo de personas que les gusten. Porque la mentalidad de la persona es trabajar, conseguir un título, engancharlo en la pared de papi o de mami y tratar de buscarme el tema en una oficina. Y no hay oficinas para trabajar. Pero mira. Ya el sistema está saturado. Tocando el tema de la agricultura. Bueno, Santiago, saturado. Eso es un tema muy delicado, la agricultura. Yo lo que creo es que hace falta más inversores. Totalmente, ahí voy. Y el Estado, por ejemplo, en el área de la agricultura debe invertir. Te voy a decir por qué. Ustedes saben que, bueno, no sé de qué zona a qué zona, pero si ustedes recuerdan, hemos tenido varios episodios en Barahona, en la zona sur. Sí. Lo que pasa es que no recuerdo uno específico, pero ha pasado varias veces, donde se inunda todo lo que es Jaquimeye, toda esa área, cuando hay un desborde del río. Sí. Y los agricultores sufren. Bastante. Entonces, no ha habido ningún respaldo. No hacen estudios. Y hay personas. No hay nada de eso, ni preparación. No sé si estudio de eso es el tema. El tema es que también el agricultor, o sea, tú siembra y, vamos a ver. No crea, no crea. Hay veces que tú siembra la alta y cuando tú quieres vender el plátano o la cebolla o la verdura. Entonces, es muy inestable. Sí, pero eso se hace un análisis de mercado también. Hay mucha pérdida también. Hay que entender que el agricultor no es un bruto, como nosotros nos han vendido. El agricultor no es una persona que no tiene conocimiento. Pero, por ejemplo, mucha gente de campo que hace eso por tradición, ha sufrido su economía. Y te voy a decir por qué. Porque quizás si no es una persona que tiene aquellas conexiones para llevar su producto a la gran ciudad, a una gran cadena, a una gran plataforma, sufre, Santiago. Ah, eso sí. Porque quizás tú eres ex productor de plátanos, ¿se llama productor? Sí, sí. Pero espera. Y en la fecha que te toca hacer el corte, a Inéspre le da por venderlo a dos pesos. Entonces, espérate, espérate, espérate. Entonces, tú dices, es verdad, Inéspre beneficia a mucha gente, pero entonces el producto, esa persona tiene que darlo por nada. Y tú sabes lo que cuesta, sembrar un plátano y cosechar un plátano. Entonces, hay falta de equilibrio, pero hay falta de regulación. ¿A quién se lo compra? A los compañeritos. Ah, bueno, ya es otro tema que lo podemos dejar para otro segmento. Entiende. ¿A quién se lo compra? Volviendo al tema, Inés, de aquellas personas que se preparan para un empleo y que al final, pues, no lo tienen. Me parece, o sea, una propuesta para no ser tan, ahondar tanto en la crítica y que se quede solo ahí. Creo que el Ministerio de Trabajo debe hacer su trabajo en ese sentido. El Ministerio de Trabajo debe hacer su trabajo. Yo entiendo también que una iniciativa como la que tuvieron aquí en Ucateba, me parece que Luis tuvo que ver en eso también, en una feria del plátano, que creo que pudo, desde mi punto de vista, fue lo mejor creo que pudieron hacer, pudieron tener más apoyo. Esa parte creo que hay que analizarla cuando se tiene un tipo de iniciativa como esta, que lo que hace es que aporta en estos temas que estamos hablando. Y se hacen conexiones verdaderas en esas ferias. Yo creo que sí, y creo que se podía mejorar la propuesta, pero una, hacer ferias de empleo, por ejemplo, de emprendimiento. Excelente. Aquí Ucateba hizo una hace unos años, una feria de empleo, sí, yo recuerdo. ¿Y cuánto de eso contrataron? No lo sé. Emplearon. No lo sé, pero se hizo una. Habría que darle seguimiento. Pero que son iniciativas que aportan. Totalmente. Que quizá traen ideas, traen conexiones. ¿Tú sabes? En esa dirección es que creo que tenemos que apuntar. Hacer la crítica, pero también hacer propuestas. Y a propósito de propuestas, los amigos nuestros, en los comentarios, también nos pueden ayudar haciendo propuestas, dando ideas. Conferencias, opiniones. Que generen empleos. A ver de qué forma vamos mejorando en ese sentido. Mira, yo te voy a dar una idea. Que generaría muchos, muchos empleos. Con el simple hecho, y lo voy a decir desde el punto de vista del Estado, aunque yo entiendo que capital privado debe surgir aquí en la provincia y en la región de Enriquillo, pero desde el Estado. Si quieren generar empleos, mejoren los servicios de las instituciones que tienen. Amplíenlas. Como hablábamos en una ocasión de otro programa. Por ejemplo, aquella entidad bancaria que está sobrepoblada. O sea, haz otra sucursal. Tú tienes los recursos. Emplea más gente y que no sea por política. Excelente. Entonces, hay muchas instituciones del Estado que pudieran emplear. O sea, los hospitales no dan abasto porque son regionales. Ese es otro punto. Crea otro hospital. Emplea jóvenes que están saliendo de enfermería, de bioanálisis. Entonces, si les diera la intención y la voluntad, hay manera de generar empleo directo. Las calles están abarrotadas de basura. Generen empleo de recogedor de basura. Pero no solamente esa parte del Estado. Yo estoy en contra de agrandar el Estado más de lo que está. Pero la idea está perfecta. Pero creo que más en la parte privada. Más clínicas. Las clínicas que están todavía tienen en parte muchas deficiencias. Creo que viene una nueva. Ojalá. O sea, sería. Antonio Superbí. Antonio Superbí. Ay, ay, ay. Noten esa premisa. Una excelente noticia. ¿De quién? No, no sé de quién. No tengo idea. No tenemos el nombre aún, pero. Antonio Superbí. Hay informaciones de que para ahora viene. La plataforma que están haciendo ahí a la mano izquierda. Ah, pero también se está construyendo un supermercado. Creo que es ahí en la. En la María Montez. No, en la. ¿Cómo se llama? Más arriba de. Más para acá del banco. En la calle. Entre más para allá, más para acá. Frente a Blanquizales. Frente a Blanquizales. Oh, sí, sí. Hay algo que se está construyendo ahí que parece como un supermercado. Yo no sé qué. Yo escuché que era una bomba plaza. No es una bomba. Porque no tiene. No tiene aspecto de bomba. Ah, pero es el que. Es un supermercado. Bueno, eso genera empleo. Exactamente. Es lo que quiero decir. Ya sabes mi gente. Vayan preparando su currículum que por ahí. Vayan preparándose. Vayan preparando su currículum y vayan preparándose a las personas que no están preparadas. Porque por ahí vienen ya nuevos proyectos. Ojo, y un consejo. Un consejo. Que lo dice todo el mundo y lo voy a repetir para el que no lo sepa. Si usted quiere conseguir un trabajo, consígase cualquier trabajo. Que es más fácil. Como así. O sea, el desempleado le cuesta más conseguir un trabajo que el que está empleado. Porque al tú estar empleado, quizás no lo que te guste, quizás no en tu área, quizás no en el trabajo de tus sueños. Tú tienes conexiones, tú vas desarrollando habilidades y te permite conseguir el trabajo que tú quieres. Atención a mi jefe. Entonces, sí. Téngame en cuenta. Yo sé que es contradictorio, pero a veces también somos muy piqui para los trabajos. Yo no hago eso. Señores, yo creo que con este contenido y con ese cierre que te acaba de dar. Le pusimos como el moñito a la cosa. Hola, si te gustó este contenido, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y síguenos en las redes. Gracias.